A través del Instituto Municipal de la Vivienda se brindarán descuentos en materiales de construcción para las familias duranguenses. Además de los precios accesibles, los ciudadanos podrán pagarlo en abonos. Con esta nueva estrategia podrán acceder a diferentes materiales como tinacos, cisternas, pinturas, calentadores solares y diversos materiales de construcción con un descuento del 10 hasta un 40%. Jesús González, titular del IMUVI, detalló que los interesados pueden llevar sus abonos de forma más accesible y sin restricción. Gracias. Mira, nosotros obviamente desde el día uno hemos hecho algunos convenios con los ferreteros locales. Estos ferreteros ya son nueve ferreteras que se incluyeron en los convenios. ¿Cuál es la finalidad? Pues que nos hagan, que le dejen de ganar un poquito a su producto y hay descuentos desde el 10 hasta el 40%. Hay otros productos a lo mejor más básicos que son del 50%, pero la mayoría de los productos más interesantes son los del 10 al 40%. ¿A qué me refiero? Que estos productos son calentadores solares, son tinacos, son cisternas, son pintura e impermeabilizante, polvos, varilla, todos los demás materiales. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues que si la gente que realmente necesita no tiene la posibilidad de pagar en una sola exhibición, vienen y apartan el producto y lo hacen en un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas y al final les entregamos el producto. La idea pues es que no eroguen de manera inmediata un solo pago y que no les permita tener más actividades de sus días. Mira, aquí les hacemos un estudio, traen su copia de la credencial de lector, aquí a la hora si usted los atiende, hacemos el programa de pagos, el que más se les acomode y ya con eso sacamos ya un producto. Digo, obviamente una cubeta de impermeabilizante a lo mejor tiene menos semanas, como un boiler, pero la idea siempre pues es ayudarle a la gente como si pueda comprar su producto.